Música ¿Cómo están? Gusto en saludarles nuevamente desde Emporio Gril, Merced 140. En pandemia, en cuarentena, quédese en casita, por favor cuídese, estamos en pleno otoño, ya están las campañas de vacunación, esperamos que usted también se haya vacunado, porque tenemos todos que luchar contra esta pandemia, y para eso, los mejores almuerzos están aquí en Emporio Gril, usted nos puede llamar al teléfono que aparece en pantalla, las mejores colaciones, para que usted siga cuidándose en casita, disfrutando con la familia. Nuestro siguiente invitado es candidato a concejal, ha sido concejal, ha estado, como diríamos, en el ojo del huracán, pero ahí está el hombre dando la pelea. Les quiero presentar a mi amigo, candidato a concejal, ex concejal por la comuna de Curicó, del Partido Socialista, ahora vamos a saber dónde está, en qué domicilio está él, don Luis Rojas Zúñiga, bienvenido a Noticafé TV. Muchas gracias. Con la correspondiente distancia, porque tenemos que respetar todas las normas sanitarias, tenemos que cuidarnos entre todos. Así es Germán, quiero dar las gracias a Noticafé por la invitación que me ha encursado, estoy muy contento de hablar de lo que está pasando en la comunidad con respecto a esta campaña, y también a lo que ha estado sucediendo también a nivel nacional, con muchas noticias que corresponden a beneficios que también las personas pudieran acceder, y también lo que tanto la gente espera, ojalá en un corto tiempo, que viene siendo el 10%. Miren, para que, como dice mi eslogan, vamos con la verdad. El gobierno, el gobierno por el cual yo voté, del señor Sebastián Piñera, para que se congratule con la comunidad, no tiene que ir al Tribunal Constitucional. Y tiene que aprobar el tercer retiro, más el bono clase media, más el IFE. Todo, porque tiene que ser uno o lo otro, todo, para que usted se quede en casita, y vamos a pasar, porque se viene el frío. Así es. ¿Y vamos a alargar esta campaña por siempre? Correcto, y ya, bueno, también la realidad, lo que pasa a nivel nacional, que serían como 11 millones de chilenos que podrían acceder a ese tercer retiro, pero hay una gran cantidad de muchos trabajadores, de que tienen en su cuenta de capitalización individual, no tienen más allá del millón de pesos, y es decir que dándole el tercer retiro que haríamos prácticamente casi con 9 millones de personas que van a poder tener, van a seguir con temas de AFP, de capitalización individual. Así que es una realidad que está pasando en Chile, la gente necesita esos recursos, independientemente que queden sin nada en su fondo, porque la pandemia ha sido muy fuerte en eso, y se busca de una u otra forma echar mano de donde sea, porque yo tengo amigos que lamentablemente acá en Curicó han tenido que cerrar sus puertas de emprendimiento, de pymes, productos de que no hay a quién venderle, cómo ellos puedan ganarse su moneda día a día, y esa es una realidad que estamos viviendo, no solamente en la comuna de Curicó, sino que la estamos viviendo a nivel país. Sí, por eso es que es importante también tener un compromiso en ese aspecto que tanto la gente hoy en día lo está pasando mal, lo que más necesitan es tener recursos para sus compras básicas, en este caso de la... Oiga, yo veo en la televisión en la mañana qué es lo que es compra esencial, qué es lo que es compra esencial, después veo un video de unos carreros en una fiesta, oiga, está todo el mundo vuelto loco, pero por favor, los seres humanos somos animales de costumbre, sociables, no somos solitarios, tenemos que relacionarnos con el resto de las personas por naturaleza. Si eso lamentablemente mi gobierno no lo ha entendido, yo te digo, o sea, si yo estoy en la calle igual que usted, Luis, o igual que tú, toda la gente nos dice, oiga, yo no quiero el 10%, yo quiero el 100% de mi plata, de mi ahorro, de lo que a mí me ha costado mi trabajo, si no es, no estoy pidiendo en el gobierno ni a nadie, estoy pidiendo lo mío, ¿no? Así es. Bueno, que también se perdió todo el tema de confianza, en cuanto a lo que es, lo que eran las administradoras de pensiones de la AFP, producto de que, si tú no te acuerdas, Germán, cuando comenzaron las famosas AFP, en época de... ¿Cuánto fue de verdad? En época de dictadura, en los 80, cuando decían de que, bueno, mucha gente, inmediatamente, automáticamente, las metían a la AFP, a muchas las sedujeron, ¿Ubligación? Las sedujeron para que se fueran a la AFP, muchas fueron obligadas también a cambiarse de sistema de pensiones, y también decían... Algunos llegaron en las cajas antiguas, Sí, esos fueron los que más aceptaron, pero porque se mantuvieron firmes. Por los sindicatos, algo que usted ha luchado tanto. Justamente. Y que ahora ya se desaparecieron, o están pasados de moda los sindicatos. Yo creo que... La verdad. No, yo creo que lo que pasa es que está todo cuando... Tan robusto, tan líquido. Dividido, dividido, cuando no hay unidad, cuando no hay liderazgo, y cada cual lleva agua a su molino, tienden a pasar estas cosas. Lo que más se necesita aquí en Chile, y hace bastante tiempo lo he expresado, lo he dicho, es que se necesita un gremio, un sindicalismo fuerte, unitario, liderazgo fuerte, y eso nos va a ayudar a todos los trabajadores a negociar con el gobierno como corresponde, no que lo entreguen de repente migajas, que de repente el gobierno dice, independiente del gobierno que sea, dice, no, es que la canasta básica no subió de acuerdo al IPC, y en base a eso se han fijado, y no ha habido un sueldo digno, un sueldo digno para las familias. Claro, todos dicen, claro, pero resulta que en esa canasta básica también hay que meterle internet, porque resulta que ahora los hijos tienen que estudiar con internet en la casa. Entonces, si usted no mete el internet en la canasta básica, está midiendo algo que no es real. Así es. Y si usted, es como que se rasque, y usted le pica el codo, y se rasque el brazo. Bueno, la realidad en Chile, que había mucha, poca cultura sindical, especialmente, de los... Pero yo me acuerdo, de los 90, de los empresarios, yo me acuerdo, de los 90, el sindicato del roto chileno, eran fuertes. Eran fuertes, eran fuertes, porque había... Golpeaban la vez, había un sentido de unidad, también la Q, también fue en su momento fuerte, pero había un sentido, porque fueron... Lo que hizo usted, cada uno con su... La unidad en la base. El último liderazgo fuerte, que hubo a través de la Q, fue Manuel Busto, que fue... Que para descanse, tenemos la ley Busto, tenemos la ley Busto, que por lo menos quedó ahí, consagrada... Por lo menos, el pago de Chile, en esta oportunidad, no fue, porque por lo menos, se le reconoce, a Manuel Busto, su cuya. Y los otros liderazgos fuertes, fueron Clotario Bledes, que en su tiempo, también, movió muchas masas, a través del tema, del tema sindical. Así que son... Y lamentablemente... Usted ve que pasan los años, Luis, y estamos con los mismos problemas, de hace 50 años. Y peores, quizás. Peores, porque... O sea, pero... ¿Y qué ha hecho la política, en estos 50 años, que no ha solucionado, los problemas, de la gente? Claro. Peores, porque... prácticamente, el derecho a sindicalismo, es poco, el derecho a hacer negociaciones, colectivas, también son pocas. ¿Usted le echa la culpa al modelo? ¿O es una mezcla también? Pero la gente, bueno, por algo ha pasado lo que ha pasado. Correcto. Por algo tenemos, vamos a tener una nueva constitución. Por algo fue el estallido social, porque todo este vaso se fue llenando, se fue llenando, rebarsó el vaso, este modelo económico que había. Y el estallido y se quebró. Pero también chorreó, pero no chorreó para todos. Chorreó, siguió chorreando para los que... Para las tres comunes. Para los que realmente estaban ahí, los que siempre han tenido. Entonces, yo creo que ha sido este modelo muy perverso, muy injusto. Y también creo que es por eso también este estallido social tan fuerte. ¿Entonces por qué eligieron a un presidente que represente el modelo? Bueno, pero también... Pero pregunto a lo mejor como una persona extranjera que no conoce la realidad de Chile. Pero también hay que decirle también a los extranjeros de Chile, como usted dice... Que hay barto, ¿ah? Claro, claro. Hay que decirle también de que en la última elección presidencial fue a votar casi menos del 35%. Entonces, así tampoco no se puede elegir a un presidente de la... ¿Usted, Luis, es partidario del voto obligatorio o voluntario? Pero, por supuesto, tiene que ser... Tiene que ser obligatorio. Y tiene que haber en todos los colegios, en todo lugar, educación cínica para todos. Porque es la única forma de que... Y filosofía para que la gente piense. Para que piense. Para que no se compre lo primero que le llega. Para que tenga su propio criterio. Yo soy... Yo soy de la votación voluntaria. Pero, igual que en Colombia, si usted no vota, no me puede postular en ningún subsidio. ¿Por qué va a pedir beneficio del Estado si a usted no le interesa participar en el Estado? Si usted no vota, no tiene beneficio. Es como cuando usted quiere entrar, no sé, para la escuela carabinera, la escuela militar, y le pide los requisitos. Ya, para postular una vivienda, haber votado. ¡Ah, el caballero no votó! No puede postular. Yo creo que lo que... Es como lo mismo que obligatorio, pero más disfrazado. Pero, claro, sería bueno que las personas que quieren participar en todos los temas cívicos con respecto al tema ciudadano que hay en el país. Se escriben, pero también, al momento de inscribirse, su obligación es obligatoria en participar. Creo que ahí el Parlamento, en el Congreso, en este mismo caso, cuando dijeron en inscripción automática, voto voluntario, yo creo que fue un gran error. Un gran error. Porque la gente ya venía, en ese tiempo, ya muy disgustada, muy molesta, con todo el accionar de los diferentes partidos políticos, ya sea de... Sí. De toda la escuela. De toda la escuela. De toda la escuela. Y también de izquierda. Sí. Así que, esperemos de que... ¿Y cómo cree usted que va a andar con este aplazamiento? Porque para... Si usted me pregunta a mí, como candidato, yo iría este fin de semana a la urna. Pero nos queda un mes más. ¿Cuál es su opinión? Porque usted... Porque, claro, la gran mayoría, pero los candidatos, los que somos candidatos, tenemos otra realidad que enfrentar. Bueno, cada candidato tiene su diferente realidad. Sí. Yo no sé cuál es la... Pero, ¿cuál es su opinión? ¿Pero a usted le habría gustado este fin de semana? Claro, yo creo de que estábamos todos preparados para que hubiera sido esta elección, porque esto no viene desde ahora, sino que venía de mucho tiempo atrás, para ser candidato, no basta ser los candidatos los últimos dos o tres meses. Claro, pero... Usted ha sido concejal, tú nos conocemos de chico, de cabros, de 18 años con Luis, nos tocó las mismas charlas matrimoniales. Así es. El 25 años casados vamos a cumplir. Sí. Bueno, no los dos. Es con su... pero así de amigo conmigo y ojalá le vaya bien. Ahí está su cámara, ahí está la comuna de Curicó, don Luis Rojo Azúñiga, Dios le dije, permita, sea electo nuevamente, consejal. Bueno, dar las gracias a toda la comunidad que de una u otra forma me ha recibido muy bien, ha habido mucho respeto en cuanto a la forma que yo me he planteado con ellos, ellos me han recepcionado de igual forma, hemos llegado a cada rincón de nuestra comuna, pero lamentablemente han sido momentos difíciles porque hemos tenido que llegar siempre con cuidado, utilizando todas las medidas básicas que corresponden. La distancia, la distancia y... Es diferente. Y es por eso de que me hubiera gustado y yo siempre lo dije que las elecciones hubieran sido, hubieran terminado en este fin de semana, pero lo primero es lo primero, la salud de los curicanos, curicanas es lo primero y si las autoridades dijeron que había que postergarla, las postergamos independientemente de que pudiera haber cualquier problema en cuanto a nosotros, en cuanto a costa, en cuanto a otros temas que son detalles, pero lo primero es la salud de las personas y que todos se puedan cuidar. Así que... ¿Qué es lo que le falta a los enfermos? ¡Salud! Oye, ¿cuándo va a traer a Ana Josefa? Sí, pues... Siempre aprovecho de agradecer a Ana Josefa, Josefa y a su padre Mauricio, así que contento por la canción y el apoyo que ellos me dieron. Ellos vienen en la localidad de Sarmiento, la Villa Doña Carmen, así que muy contento por ello y también aprovecho la oportunidad en tu programa, Germán, de agradecer también a todos los funcionarios de una u otra forma municipales, porque, quieran o no, las personas se han sacado la mugre desde el momento que empezó la pandemia, han estado en primera línea. Oiga, son los grandes héroes olvidados. Claro, y la gente entra muy temprano en la mañana, eso, por ahí, entra muy temprano en la mañana, de las 8, 7 de la mañana y termina, no sé, por 9 días de la noche, algunos tienen que hacer doble, porque hay que sanitizar calles, veredas, en fin, negocios, así que un aplauso para todos los funcionarios municipales. ¿Cuántos son más o menos? ¿500? ¿400? Por ahí son, son bastantes. Pero uno está lo mismo, pero más o menos para todos ellos. Claro, para todos ellos. Los que son mayores de edad y que están obligados a estar en la casita para cuidarse, pero siguen siendo funcionarios, siguen recibiendo su sueldo. Pero tienen que estar en la casita, están aburridos y la señora está con ella todo el día. Paciencia, que esto se va a acabar. Claro, justamente han habido, ¿cómo se llama? Trabajos que se han hecho fuertes el fin de semana, especialmente en las sanitaciones, con los tractores, entonces, hay que reconocerlo. Hay que reconocer el tema de entrega, de apoyo, de insumos, incluso de remedio, mercadería, un sinfín de cosas que también del Departamento de Salud, también a través de sus funcionarios. Así que ha sido un trabajo y a cuidarnos. Yo, usted se vacunó. Sí, señor. ¿Quiere que le cueste? Sí. Me vacuné con la vacuna si no me pusieron a vivo. Ya. Todavía me duele el brazo, pero me toca el 9. El 9. La segunda dosis. La segunda dosis. De la Sinovac. La Sinovac. Le voy a mostrar en cámara, esto no lo debería hacer, Julio César no lo hace, pero bueno. Yo no soy Julio César así que lo voy a hacer. Aquí está, que tengo como, ¿sí? El tarjeto de todo esto. Ya, ahí está. Ahí está. Me vacuné. Claro. Ahí, para que lea. Sí, y tiene, con la Sinovac, y tiene el 11 de marzo. Me vacuné, es cuando el presidente cumplió el aniversario del gobierno, y la segunda dosis me toca. El 11. El 9 de abril. El 9 de abril, ¿Estamos claros? Sí. Ahí está, ¿ve? Ve Luis Roja, que yo estoy, yo no lo... Sí. Ahí dice, Germán Correa Bravo. Así es. Ese soy yo. Hay que, hay que seguir cuidándose. Gracias. Y esperamos de que está... Y usted se también vacunado, si. Sí, también por estar en el marzo. justamente, anduimos trabajando. Hay que ser valiente, va a estar en lo que está haciendo. Los tocó bastante, cuando... Histórico. Los tocó mucho, mucho, mucho el tema de... No sabíamos cómo había venido esta pandemia, cómo lo había atacado a todos. A diferentes, claro. Estábamos, de repente tocábamos algo y lo estábamos ya tirando al coro, gel, las manos, con mucho cuidado, y seguimos en eso, pero también lo relajamos un poquito. ¿En el verano? Claro. ¿Por culpa del gobierno? ¿Por culpa del gobierno? Yo nunca estuve de acuerdo con el permiso de vacaciones. Y yo peleaba en mi casa, me decían, pero papá, oiga, usted no se va a morir porque no va a vacaciones en un año. Correcto. Después podrá ir de vacaciones un año entero, si quiere. Sí. Pero ahora no, no es el minuto. El gobierno dio, bueno. Bueno, y sabiendo también, ese es un tema, yo quizá, póngale, usted de gobierno. Bueno, pero yo tengo que, pero yo no puedo, o sea, no puedo hacerme el tonto cuando se equivocan o meten las patas. Claro, porque el gobierno estaba viendo lo que estaba pasando en Europa, en el sentido de lo que estaba pasando en el... El entrar al invierno. El entrar, claro, en la época estival de ellos, de verano, después del entrar al invierno. Y cómo estaba la fiesta y todo. Claro, ellos podrían haber tomado esas medidas para no haber entrado a la... Pero no sacamos nada. Bueno, ya no, ya hay que cuidarse. Muy roja. Le di la mano, estamos sanitizados con la distancia. Sí. Amigo, hermano, compañero. Cuídese. Cuídese mucho, con ustedes y su familia. Un gran abrazo. Para ustedes también. Y suerte, en la hora del 15, el 16 de mayo va a tener que cambiar la propaganda. Claro, justamente, todo hay que cambiar y todo... En fin. El final, gracias a que... Viñeos Puerta, siempre presente, los vinos más premiados en todo el mundo. Mire, este no es nada de regalo que usted, ¿eh? Oye, muchas gracias por... Para que lo disfruten fue mil un merlot. Pero por supuesto, yo... Son los vinos especialmente de la comuna de la provincia y región. Del corazón vitivinico. Son exquisitos, claro, justamente. Así que, muchas gracias por el... Ahí va a quedar con la modelo. Porque después don Pepe me va a decir que este llevo los vinos y te los tomáis tú. Así es. Me los tomo con el invitado, pero... Si él lo abre, el problema de él. Se lo acabo de regalar. No, esto lo voy a cuidar, lo voy a tener en un buen lugar en la casa cuando ya pase la pandemia y empiece a recibir visitas en mi casa. Ya me gustaría que nos escorchara con la gloria del triunfo. Así es, muchas gracias. Dios lo bendiga. Agradecido Germán. A ustedes en cualquier minuto nos digan que se te viene. ¡Gracias!